Mañana vamos a tener una charla de las tendencias climáticas para lo que son los cultivos de verano y lo que resta del cultivo de trigo. Así que, estamos esperando a todos por el canal de YouTube de Inta Olivera. Según el estado de la atmósfera, estamos en lo que es el niño, en el estado estamos en la fase neutral, que sería algo, no sería ni niña ni niño, es decir, estamos como la parte normal. Lo que se espera para el próximo trimestre, sí, lamentablemente uno dice, entrar en una fase de niña, que bueno, tenemos que ver qué tal intensa o no va a ser. Lo que se está pronosticando, por ahora, sería una niña débil. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una disminución o que las precipitaciones van a ser menores a lo normal. Si bien ya venimos con un invierno más seco de lo normal, no es tan seco como fue el año pasado, por lo menos para nuestra zona, donde tuvimos prácticamente cuatro meses sin precipitaciones y eso impactó fuertemente los rendimientos finales del trigo en la campaña pasada. Este año ya venimos un poquito mejor con las lluvias de julio, unas pequeñas precipitaciones en agosto, entonces ya tenemos el torfil gráfico con agua, entonces el cultivo del trigo en nuestra zona están en buenas condiciones todavía. Vos vas a planificar y inconscientemente lo haces en la planificación. Si vos ya vas a elegir un lote, bueno, si vos ya sabés que vamos a hacer el caso contrario, que por ahí es más fácil, tenés un niño donde vas a llover mucho y tenés un bajo, y bueno, y vos vas a tener una precaución, porque si vas a tener mucha lluvia, vas a tener un anegamiento o algún problema. Caso contrario de sequía, bueno, que vas a buscar un lote donde tenga un aporte de napa, donde tenga otra fuente de agua. Sí, se puede planificar, se va a planificar en fechas de siembra, para tratar de ubicar los periodos críticos del cultivo, en periodos donde la disminución de la lluvia no le afecte tanto. ¿Qué se estuvo viendo en la campaña pasada? La versatilidad de fechas de siembra del cultivo de maíz. Entonces, se pudo sembrar en parte, digamos, en septiembre, parte se extendió en octubre, hubo fechas que quedaron, digamos, medias por fuera de esas fechas normales nuestras, se sembró parte de fines de noviembre, y estos maíces, fines de noviembre, principios de diciembre, el periodo crítico justo cayó en enero, que fue el mes que llovió, y los que se sembraron más tardío, fines de diciembre, el periodo crítico cayó en la campaña pasada, por ejemplo, en febrero, y bueno, y estos maíces sí fueron más perjudicados, porque las precipitaciones fueron menores en febrero. Entonces, sí hay una planificación de ubicar con fechas de siembra, a veces hay algún material, algún híbrido, por ejemplo, que tiene distinto comportamiento entre un déficit hídrico, sirve planificar. No tenemos, digamos, por supuesto, debido a uno que es tan variable, es tan dinámico, toda esta información climática, no podemos decir o pronosticar a una escala tan pequeña, es decir, bueno, van a llover en todo el ciclo tantos milímetros, eso no se puede hacer. Los pronósticos con el tiempo pierden certeza, escala, digamos, de tiempo muy corto, y generalmente a grandes superficies, no a escala de lote de predio. Y eso, bueno, porque también, digamos, ¿cuál es el problema? Es que tenemos muy pocas fuentes de información. Hay muy pocas estaciones meteorológicas para obtener los datos. Y entonces, al tener muy pocas fuentes de información, los pronósticos ya se tienen, se hacen a grandes escalas o a grandes escalas de superficie, entonces no son por ahí tan, tan certeros.